De pantaloncillos negros El campeón mundial de peso gallo de la colonia Bondojito, Rubén Olivares Un mariachi ejecutó camino de Guanajuato en honor de Chucho Castillo Y también Viva México en honor de Rubén Olivares que es capitalino Chucho Castillo guanacuatense Esta es la rutina clásica de una pelea de box Las instrucciones a cargo del referee que es George Latka Los jueces son Rudy Jordan y Dick Young Repetimos, el referee es George Latka Y los jueces Rudy Jordan y Dick Young Todo está listo amigos nuestros Para que se inicie esta sensacional pelea a 15 episodios La campana ha sonado Y aquí están frente a frente Estos dos prodigiosos exponentes del boxeo mundial en la división de peso gallo El campeón Rubén Olivares de pantaloncillo negro Y su retador Chucho Castillo Campeón mexicano de la división Es la segunda defensa que hace Rubén Olivares El título que conquistara el 22 de agosto del año pasado Noqueando a Lionel Ross La primera la hizo el 12 de diciembre Venciendo por knockout a Alan Ruskin de Inglaterra Y esta es la segunda opción de Chucho Castillo Al campeonato del mundo Su primera oportunidad ocurrió el 6 de diciembre de 1968 Cuando le disputó el título a Lionel Ross Y perdió por una decisión dividida Y tan protestada Que se desató aquí en el Fórum de Los Ángeles Una bronca histórica Aunque Rubén Olivares fue instalado siempre como favorito La verdad es que las opiniones Entre la gente del boxeo Entre managers, periodistas y aficionados Aquí en Los Ángeles Están bastante divididas Respecto de quién de los dos va a ganar El boxeo, sus emociones y todo es más sabroso con Pepsi De acuerdo con el plan de su manejador José Luis López Chucho Castillo haciendo una pelea conservadora En estos sus comienzos Luce Chucho Castillo Unas patillas Tremebundas, oiga usted Un hombre que se entrenó como nunca para esta pelea Chucho Castillo Hizo alrededor de 130 rounds de guantes Durante su preparación para este combate Siempre con un empeño, con una actividad Con una dedicación De auténtico responsable Demostrando con ello Su determinación Su deseo de aprovechar hasta lo último Al máximo, pero de verdad esta ocasión Ya que se le escapó Aquel 6 de diciembre de 1968 Disparando su letal Letal mano izquierda El campeón del mundo Rubén Olivares A quien vimos un poco más serio Que de costumbre un poco más grave Él que es de un carácter tan alegre Tan jovial y tan ligero Lo vimos un poco más grave para esta pelea Más serio Quieren ustedes conectar un fuerte Gancho de izquierda A Rubén Olivares Que naturalmente Así lo pensamos nosotros Tratará de ganar Pues en los primeros episodios Su manejador El Cuyo dijo que antes del décimo Por lo pronto el primer ¡Gangarón! 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 ¡Gracias! Aquí está, amigos nuestros, el segundo round de la pelea por el Campeonato Mundial de Peso Gallo entre el titular Rubén Olivares de pantaloncillo negro y su retador, temible retador, Chucho Castillo. Rubén Olivares, campeón del mundo e invicto con un prodigioso récord de 56 peleas, de las cuales ha ganado 54 por knockout. Sus últimas 30 peleas han sido todas ellas ganadas por knockout. Chucho Castillo tiene 35 peleas, de las que ha ganado 20 por knockout. Rubén Olivares es el campeón del mundo que tiene el más alto porcentaje de victorias por knockout de todos los tiempos y de todas las divisiones. Ninguno de los dos se abre de capa porque uno y otro saben cuál puede ser la consecuencia o las consecuencias. Adentro Rubén Olivares, un peleador nato, un noqueador excepcional, conectó un par de golpes de izquierda y de derecha, pero sin su fuerza habitual. Y tenga usted presente que en el presente, Seguros América Banamex asegura su futuro. Segundo episodio, también bastante tranquilo, haciendo una pelea de precauciones, una pelea inteligente, Chucho Castillo. Viviendo, calculando cada paso, cada movimiento y tratando de adivinarle hasta la más leve intención a Rubén Olivares. Ahí soltó una derecha bastante bien, bastante sólida, el retador Chucho Castillo, el hombre del pantaloncillo blanco. Y las patillas gigantescas. Castillo, con la izquierda a los bajos, tuvo la oportunidad, no con gran fuerza, pero haciendo una pelea no simplemente defensiva, sino también de aprovechamiento de oportunidades. Pasó por atrás ese gancho izquierdo de Rubén Olivares, este entró. Contesta con recto de izquierda Chucho Castillo y empieza a llover metralla, empieza a estallar la dinamita. En la izquierda, dura izquierda de Rubén Olivares, el hombre del carácter ligero y de la mano pesada. Izquierda y derecha por Rubén Olivares. Y escuche usted a la multitud cuando está por terminar el segundo. ¡No puedo observar! ¡No puedo observar! ¡Gracias! 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 Aquí está el tercer round de la pelea, amigos nuestros. Rubén Olivares, Pantaroncillo Negro y Chucho Castillo. ¿Y por qué está usted temblando de emoción, amigo, como todos aquí estamos temblando de emoción? ¿Qué va a pasar en esta pelea? No tembles, terra, que no te pago nada, como dicen los portugueses. Después de esta pelea tendremos dos extraordinarios combates también. Abriéndose de capa Rubén Olivares, metiendo ya con más fuerza sus golpes. En el round anterior conectó izquierda y derecha, como ahora vuelve a meter la izquierda, y cuidado con esa mano pesada de Rubén Olivares. Castillo aguanta bastantes golpes, pero, oiga usted, cuando Rubén asienta la mano, pues no hay aguante que valga. Ahora que también, también Chucho Castillo, cuando mete la derecha, cuando cruza con ella, y es un maestro en este asunto, hace popa. Y muchos, pero muchos, se han ido abajo. De modo que por eso hay que seguir bien atentos este combate. La de Barriles Corona, la genuina cerveza natural. Paró bien con el guante Olivares este gancho de izquierda de Chucho Castillo. Y allá van los marros de Rubén Olivares. Un hombre con una extraordinaria facilidad y con una intuición y un sentido para meter las manos en el sitio y en el momento oportunos y precisos. 54 victorias por nocaut en 56 peleas. Un récord para la historia, para el asombro de las generaciones futuras y de la actual, por supuesto. La de Barriles Corona, la serena cerveza natural. Están soltando ya con más fuerza los golpes uno y otro, asentando mejor la mano. Y este es apenas el tercero de 15 rounds. Llegan a esta entrevista con una larga historia de habladas de yo soy mejor, yo le gano, yo lo noqueo. Y vamos a ver a la hora de la verdad quién es quién. Lo estamos viendo ya. Llegan entrando las manos de Rubén Olivares, una derecha y después la izquierda. Y la derecha cruzada, izquierda y derecha de Chucho Castillo. Y le van a contar de protección a Rubén Olivares. La cuenta de protección para Rubén Olivares, que fue derribado por una derecha cortita de Chucho Castillo. Y después, cuando el referee volvió a conectar un par de golpes Chucho Castillo, llevado a lo cual de terminar en plan indebido, porque no debió de golpear ya, puesto que el referee se había interpuesto para proceder a aplicarle la cuenta de protección a Rubén Olivares. Pero ha sido una sorpresa enorme el ver a Rubén Olivares en la lona, derribado por una derecha cortita de Chucho Castillo. Estábamos hablando de ese peligroso golpe de derecha al Chucho Castillo. Y bien pronto lo pudo conectar con efectos que han puesto una base de sensacionalismo, de incertidumbre, en los miles y miles de espectadores, aquí en el Fórum de Los Ángeles, California. Aquí está el cuarto round de la pelea, amigos nuestros. Escuche usted cómo está el público, y con sobradísima razón, porque ha visto al campeón del mundo en la lona. Se levantó de inmediato Rubén Olivares, y cuando el referee se interponía para aplicarle la cuenta de protección, Castillo, llevado de su agresividad y de su afán de victoria, le conectó varios golpes más, por lo cual fue amonestado. Y cuando concluía la cuenta de protección, sonó la campana terminando el round. Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo procede el campeón del mundo, después de haber sido enviado a la lona. Fue un golpe por dentro cortito, un derechazo seco, el de Chucho Castillo. Tu mejor arma. Un golpe del que habíamos estado hablando. Tomando con mucha calma, Chucho Castillo. Las cosas haciendo la pelea que le fue ordenada. La pelea según se planeó en su esquina. Mucha cautela, mucha viveza y aprovechamiento de oportunidades. Y vaya si la aprovechó en el round anterior. Venga una Pepsi para disfrutar más esta pelea, porque todo es más sabroso con Pepsi. Herido en su amor propio, el campeón del mundo, Rubén Olivares. Va para adelante, disparando largos ganchos de izquierda. Un golpe que maneja excepcionalmente. Castillo va adentro. Y tomando toda clase de precauciones. Bloqueando toda posibilidad de respuesta. Castillo es el retador, pero no parece tener ninguna prisa, ningún desbordamiento. Ninguna ansiedad que pudiera resultarle suicida. Y el que presiona es el campeón del mundo, Rubén Olivares. Obligado ahora por las circunstancias después de su caída en el round anterior. Y recuerden que después de esta pelea tendremos las de Julio Guerrero y Rafael Herrera. Dos combates que valdrá la pena ver, claro que sí. Lo alcanzó con ese volado gancho de izquierda. Más que gancho, un swing de izquierda. Rubén Olivares a Chucho Castillo. Y después también para mostrar su versatilidad, golpeó por dentro con la derecha y con la izquierda. Seis segundos para que termine este cuarto round de la pelea. Lo jaló por la nuca a Olivares y aquí suena la campaña. ¡Gracias! 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 del mundo Rubén Olivares, de pantaloncillo negro. La Coneja López y Cuco Conde, en la esquina del retador Jesús Castillo. Incuestionablemente la pelea más dura, la pelea más difícil en toda su carrera para Rubén Olivares. Un chamaco que apuntaba ya extraordinariamente desde los guantes de oro cuando peleó de aficionado allá en la capital de la República. Los guantes de oro que han sido el vivero supremo de la opción nacional. Una repetición de ganchos de izquierda abajo por Chucho Castillo para Rubén Olivares. ¡Qué viveza está desplegando Chucho Castillo! Simplemente bloqueándole la acción a Rubén Olivares, no permitiéndole el despliegue habitual al campeón del mundo. Y no se olvide del futuro de su familia. Asegúrala en el presente con una póliza de Seguros América Banamex. Primiendo las dos armas, los dos puños, uno y el otro. Pero insistimos en la actuación, en la actitud de Chucho Castillo de bloquearle la acción, de no permitirle entrar en la plenitud de su juego, en la plenitud de su rendimiento a Rubén Olivares. Un hombre acostumbrado a ganar en los primeros rounds de sus peleas. Bien, paró Chucho Castillo con el antebrazo, un durísimo golpe de izquierda abajo. Y con qué fuerza disparó Olivares ese otro gancho de izquierda abajo que se perdió en el vacío. Cerradita la guardia y muy despierta la inteligencia del retador Chucho Castillo. Presionando cada vez más Rubén Olivares. La izquierda de Olivares que entró abajo de la oreja derecha de Chucho Castillo. Un golpe además muy sonoro, como un colchonazo. Derecha e izquierda por Rubén Olivares. Golpes conectados con gran precisión. Y qué extraordinario par de boxeadores que estamos viendo frente a frente, amigos nuestros. Un round más que se va, el quinto de la pelea. Un partido de la pelea. Un partido de la pelea. ¡Personación! Deporamiento aerosone. ¡ concludes la drugiej situación! ¡Begucritos802 con el flujón!? ¡Hasta la pelea! ¡Begucritos Priores! ¡Gracias! Se levantó más sorprendido que dañado. Se fue ya el primer tercio de esta pelea. Aquí tenemos el sexto episodio. El campeón del mundo Rubén Olivares de pantaloncillo negro con un breve filito rojo y el retador Jesús Casillo. Los hombres que son orgullo del boxeo mexicano. Los dos mejores gallos del mundo, incuestionablemente. Al terminar esta pelea, tendremos la de Julio Guerrero con Roquelio Lara y también después la de Rafael Herrera contra el Maestrito López. Magníficos combates que usted podrá disfrutar esta noche. Engancho de izquierda por Cucho Castillo. Y hay una gran cantidad de gente que se vuelca en simpatía por Cucho Castillo. Y otra que naturalmente está a favor del campeón del mundo, Rubén Olivares. Están divididas las opiniones, las simpatías y la expectación brota como en un borbollón inagotable. La de Barril es Corona, la genuina cerveza natural. Aún cuando dan en los brazos los golpes, el público los corea. Este es el clima que prevalece en el Fórum de Los Ángeles. Bien cubierta la mandíbula de Cucho Castillo con esa guardia bien levantada. Una guardia muy bien hecha. Y una actitud bastante serena y muy inteligente. Después de esquivar el contragolpe de Cucho Castillo, pero también encontró respuesta de Rubén Olivares. Dos pequeños titanes frente a frente. Esperándose, esforzándose con conectar sobre todo ganchos de izquierda arriba y abajo. Rubén Olivares que ahora a segunda, firme con la mano derecha. Y como todo mundo sabe lo que pega Rubén Olivares, pues brota enseguida la larida de la gente. El 1-2, gancho de izquierda y derechazo de Rubén Olivares. Trata de contraatacar Cucho Castillo. No conectó ninguno de sus dos envíos. Castillo retrocede hasta su propia esquina y encima está Rubén Olivares. Listo para descargar su dinamita. Cinco segundos para que termine el round. Y aquí va a sonar la campana. Y aquí va a sonar la campana. Fuera secund. ¡Fuera secund. Y esta es la campana para el séptimo round de la pelea Le tuvieron que tratar la fosa nasal izquierda en su esquina a Chucho Castillo Una incipiente hemorragia Y Cuco Conde le dio a oler un poquito sales de amoníaco Y que la ventaja del campeón del mundo Rubén Olivares a estas alturas del combate, el séptimo episodio La presión es del campeón, por sistema La tónica se deriva de la actitud de Chucho Castillo Expectante y de aprovechamiento de oportunidades Él solamente disparará golpes cuando esté seguro de que no vendrá la contestación ¿Cómo se saborean las emociones del box con Pepsi? Porque todo es más sabroso con Pepsi Alguien le grita párate Jesús Pero Jesús sabe su negocio Sabe, claro que sabe lo que está haciendo Lo que tiene y lo que debe de hacer Ya habrá tiempo de cambiar de actitud en la recta final de la pelea Suponiendo que no se presente un desenlace prematuro Que en el caso de Rubén Olivares, pues usted sabe que sería simplemente lo usual, lo común y corriente Pero por lo pronto Estamos en el round número 7 de la pelea El que algunos llaman batídico La táctica de Chucho Castillo sigue impidiéndole a Rubén Olivares Actuar según su costumbre Y según su tónica y su dinamismo Y sus desbordamientos Conectó Olivares Pero se llevó también una fuerte derecha Y volvió a entrar a Olivares con golpes de izquierda Y con un derechazo sobre el costado izquierdo de Chucho Castillo Es la acción del round número 7 Va a su propia esquina Chucho Castillo Se tapa bien el retador y el campeón No encuentra por dónde meterla Macana Que usa por puños Recargado en las cuerdas Trata de golpear también Chucho Castillo Y en esta actitud Los va a sorprender el final del séptimo episodio ¡Aquí va a sorprender!!! Gracias por ver el video. Este es el round 8 de una pelea a 15 rounds, a 15 episodios. Un poquitín desconcertado se vio al final del round anterior Rubén Olivares, que frente a la actitud inteligentemente defensiva de Chucho Castillo, falló algunos de sus golpes. Y cuando sonaba la campana y Castillo conectaba un golpe un poquito más allá del sonido del gom, hizo un gesto como diciendo, bueno, ahí se va Rubén Olivares. La larga izquierda del campeón del mundo, que alcanzó, aunque sin fuerza, a Chucho Castillo. El retador vuelve a lo suyo, a retroceder y a ejecutar los pasos laterales. Ahora es alcanzado por una violenta derecha de Rubén. Trata de ir otra vez adentro, pero la fuerza misma que le puso al golpe le hizo fallarlo. En corto trata de golpear a los bajos Rubén Olivares, con cesta también a los bajos y arriba con la izquierda el retador Chucho Castillo. Se salió de las cuerdas Chucho, que se lleva una fuerte izquierda a los bajos, aunque él conectó también gancho de izquierda a la cara de Olivares. Y tenga usted presente que Seguros América Banamex siempre está presente en su futuro. Refinándose duro castigo a los bajos. Y siempre encima, siempre presionando el campeón del mundo, Rubén Olivares, que se lleva una violenta derecha de parte de Chucho Castillo. Y ahí están a la altura y por las manos, de tú a tú, el campeón y el retador. Carga fuerte derecha Rubén Olivares y contesta también con todo lo que tiene Chucho Castillo. Y arrancan los dos el ladanillo de la gente. A vencer o morir ahí. Transcorre la acción muy cerca de la esquina de Chucho Castillo, recargado por la cuerda intermedia y a ver quién cede primero cuando están entrando los golpes como impactos violentos, como impactos de martillo. Ráfaga tremenda de Chucho Castillo. Y vuelve a meter la izquierda a Chucho. Y Olivares castiga con la izquierda abajo y dispara arriba con la derecha de gancho y de óper. Y este ha sido un round rabioso, un round tremendo. Y de aquí para adelante, amigos nuestros. Vean ustedes qué empeño del campeón y qué decisión, qué determinación del retador cuando va a sonar la campana. Aquí va a terminar, amigos, este round que ha sido de un constante cambio de golpes. Siguen disparándose y conectándose con todo lo que tienen. El campeón del mundo. Llega la campana y van agotados en sus esquinas. Lentamente, paso a paso, llega a su rincón y se sienta Chucho Castillo. Y aquí está la esquina en donde el Cuyo Hernández y el chilero Carrillo están atendiendo al campeón del mundo, Rubén Olivares. El Cuyo Hernández le está aplicando hielo sobre las dos cejas a Rubén Olivares en previsión de inflamaciones, en previsión de protuberancias. Tiene un pedazo de hielo dentro de un pañuelo y así se lo está aplicando a Rubén Olivares sobre las dos cejas. Y el público, todo el puesto de pie aquí en el Córum de Los Ángeles, comentando la emoción que brotó a raudales en este que fue el octavo episodio. El primer round positivamente grandioso de la pelea. Fuera se consindica la chicharra y ahora vendrá la campana para el round nueve. En el centro del ring Rubén Olivares esperando a Chucho Castillo que se acomoda el posicionador bucal. Listo. Y ahora sí, este es el noveno round de la pelea. Retardó su salida de la esquina Chucho Castillo porque no tenía bien colocado el posicionador bucal. Un artefacto que inventó hace ya muchos años, en el siglo pasado, un boxeador porque tenía la dentadura defectuosa. Los dos estiñendo la mano izquierda con golpes de amplio vuelo. Un gran campeón y un dignísimo retador frente a frente. Y la pelea que alcanzó un punto de extraordinaria emoción en el episodio anterior que fue el octavo. La de Barriles corona, la genuina cerveza natural. Fuerte, duro gancho de izquierda de Rubén Olivares. Ahí está la demostración palpable del aguante de Chucho Castillo. La única caída que se ha registrado en esta pelea la sufrió en el tercer episodio Rubén Olivares conectado por una breve, una cortita, pero tremenda derecha del retador. Ya casi en las postrimerías del round. Sin el casi, en las postrimerías del round. Una caída que no ha podido desquitar todavía Rubén Olivares. Y buenas ganas que tendrá de lograrlo, de hacerlo. Sacude con la izquierda a Olivares la cabeza del retador. Castillo dispara al cuerpo. Su golpe se estrelló sobre el brazo derecho de Rubén Olivares. Trata a Olivares de llevar otra vez hasta las cuerdas a Chucho Castillo. Lo consigue. Ahí en el mismo sitio en donde se dieron a llenar en el round anterior. Vamos a ver si se repite esta acción. Sale Chucho Castillo, tratando de girar sobre su izquierda. Se sienta casi sobre la cuerda inferior. Chucho Castillo le clava los puños arriba y abajo. Rubén Olivares contesta con gancho derecho el retador Chucho Castillo. Tal para cual, disputando a nivel de grandeza la victoria, el campeón y su retador. Golpe por golpe, ojo por ojo y emoción a raudales. Con los últimos segundos del noveno round, la campana va a sonar. Yo no lo vi que la llevan, cuando no vi que la je vurava. ¡Colpe por golpe, ojo por sí, no lo ve que la je vur a mano! Salen de sus respectivas esquinas para el décimo round de la pelea. El round que podrá término a los dos primeros tercios del combate. Lucho Castillo, retador pantaloncillo blanco y el campeón del mundo Rubén Olivares haciendo la segunda defensa del título. Hasta ahora el octavo round ha sido el grandioso en la pelea. El recto de izquierda por Chucho Castillo, muy ágil, con gran prestancia sobre las piernas y con un sentido, con una noción, con un dominio de la distancia positivamente excepcional. Noem Balde hizo 130 rounds de guantes durante su entrenamiento Chucho Castillo. Para poderle hacer frente a este prodigio del ring que es Rubén Olivares. Fuerte izquierda de Rubén Olivares. Un golpe que le dolió en serio a Chucho Castillo. Hizo un gesto de dolor el retador. ¡Qué pelea amigos y qué sabrosa con Pepsi! ¡Todo es más sabroso con Pepsi! Sigue Chucho Castillo sin permitirle la plenitud de despliegue. A Rubén Olivares, que lo toca fuerte, Olivares con izquierda. Y otra vez Castillo ajustó, evidentemente, el efecto del golpe. Un golpe de Olivares, pues ya sabe usted lo que es. Tremenda derecha de Rubén Olivares. Hubo golpes simplemente señalados ahí en esa escaramuza, pero el derechazo de Olivares fue violentísimo. Y con todo el vuelo del brazo y con todo el apoyo del cuerpo, la izquierda abajo de Rubén Olivares. Y gancho de izquierda arriba para fallar después con la derecha. Castillo disparando abajo con la izquierda. Y escuche usted a los partidarios de Castillo, cómo se cortan, cómo le responden, y cómo lo impulsan, y lo animan, y lo estimulan. Verte derecha de Rubén Olivares en corto par de uppercots por Chucho Castillo. Castillo, con derecha y con izquierda. Con las dos también, golpeando a los bajos. Otra vez derecha e izquierda de Castillo a los bajos. Cuando estamos al borde de este décimo round de la pelea. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias. 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 El round once de la pelea. Preferentemente abajo. Dale abajo fue el último consejo del Cuyo para Rubén Olivares cuando lo despachó de la esquina para este undécimo round de la pelea. No escuchamos cuáles fueron los consejos que en su esquina le dieron a Chucho Castillo. Pero hay dos buenas esquinas trabajando esta noche también. Se sabe que Cuco Conde es el mentor, es el manejador, nada menos que de Mantequilla a Nápoles, y esta noche está atendiendo a Chucho Castillo. Y el Cuyo Hernández y de Manuel El Chilero Carrillo, pues todo lo que digamos es poco. Son dos hombres con una enorme experiencia para trabajar en la esquina. Vuelve a su ritmo habitual a pelea, conecta con la izquierda Rubén Olivares para hacerle claramente daño a Chucho Castillo, pero que de pronto, de inmediato, se pone en actitud defensiva para no permitir que le repitan golpes. Lo que no ha podido lograr Olivares ha sido combinaciones de golpes, repeticiones de golpes. Y esto hay que atribuírselo a la viveza, a la inteligencia, al buen plan táctico de Chucho Castillo. Y recuerde usted que Seguros América Banamex le brinda protección para usted y toda su familia. Podemos considerar que a partir de este episodio la pelea entra en la recta final y que los dos terminarán abriéndose de capa completamente, definitivamente. Ha habido momentos de la pelea en la que viene a nuestra mente aquel refrán que dice que dos alesnas no se pican. Son dos grandes del ring frente a frente y ya usted sabe lo que sucede. Cuando las fuerzas están desniveladas, el resultado es otro. Pero aquí se está luchando por una victoria de poder a poder. Bueno, y como ustedes también lo escuchan, las reacciones del público son más vehementes cuando golpea a Chucho Castillo que cuando conecta a Rubén Olivares. Será esa actitud psicológica de la gente de estar con el supuestamente menos poderoso tal vez fue un violento gancho de izquierda ese de Rubén Olivares. Y ahí en cortito con la derecha contesta Castillo metiendo a la izquierda a los bajos. Derecha arriba de Olivares y gancho de izquierda también cuando va a sonar la campana y ahí en cortito con la derecha. ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ambos en 10 rounds, pero nunca fue a 11 y mucho menos a 12 rounds. Este es el duodécimo de la pelea. Trató de taparle la salida a Olivares, pero bastante vivo Chicho Castillo. Un hombre que ha sabido en cada segundo de la pelea lo que hay que hacer, lo que tiene, lo que debe de hacer. Ese izquierdazo de Rubén Olivares le sangró la nariz a Chicho Castillo. No es mucha sangre, pero se ve ya ahí la sangre brotando por la fosa derecha. Y ahí desembarcó ese otro gancho de izquierda Rubén Olivares. La de Barril es Corona, la genuina cerveza natural. Fuerte derechazo sobre el costado izquierdo de Chicho Castillo. Lo repele con recto de izquierda el retador al campeón. Trató de quitarse, de limpiarse Castillo con el guante, la sangre que le brota por la nariz. Ahora por ambas fosas. Izquierda de Olivares que dio sobre el cuello, abajo de la oreja derecha de Chicho Castillo. Pero oiga usted, donde quiera que pegue Olivares hace daño. Ahí metió fuerte gancho de izquierda a la mandíbula. Y ahora la derecha también. Y andaba, andaba queriéndose ir a pique Chicho Castillo. Que se lleva otra izquierda y otra derecha. Bastante violentas. Y este es el momento en que más a placer ha podido golpear Rubén Olivares a Chicho Castillo. Le han metido golpes pesadísimos con las dos. Ahí trató de conectar con la derecha recibiendo Chicho Castillo. Pero sigue desbordado Rubén Olivares. Ahora sí metiendo las manos a placer el campeón del mundo. Y dándole ocasión a su gran multitud de partidarios de gritar y de desgallitarse. Para apoyarlo y para impulsarlo hacia la victoria y hacia la conservación de la corona. La derecha fuerte de Chicho Castillo. Pero el hombre que sigue metiendo los puños por sistema. El hombre que ha logrado golpes acarretadas. Ha sido en este round Rubén Olivares. Su mejor round en la pelea. Y se acabó. ¡Claramente! 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 El round número 13 de buena o de mala suerte. Recuerde usted que después de esta pelea veremos las de Julio Guerrero con Rogelio Lara y Rafael Herrera contra José, el maestrito López. Valdrá la pena por supuesto en esta noche de sábado no perderse detalle de esta grandiosa función desde el Fórum de Los Ángeles. Canal 2, Telesistema Mexicano, Proyección Nacional para servir a ustedes. Y a color, sí señor, a todo color. Vuelve a meter las manos el campeón del mundo que tuvo en el episodio anterior su mejor momento y consiguió sus mejores logros. Le conectó a Castillo golpes de izquierda y de derecha, que solo porque es Castillo se quedó parado. Con mucho menos que eso, Rubén Olivares ha tumbado a 14. Otra vez la sangre por la nariz de Chucho Castillo. La cosa se está poniendo más sabrosa. ¡Claro! Todo es más sabroso con Pepsi. Sigue lloviendo metralla Chucho Castillo. Ahora sí ha encontrado la distancia, la cadencia, el ritmo para su golpeo. Rubén Olivares. Ha sido sometido Chucho Castillo en este round como lo fue en el anterior. Por la solidez y la frecuencia, la incidencia del golpeo de Rubén Olivares. Ni más ni menos, caballeros, que el campeón del mundo. Pero qué gran retador ha tenido esta noche. Olivares por primera vez en su carrera ha sido obligado a ir más allá del décimo round. Esos zurrazos de Rubén Olivares, oiga usted, pesadísimos, violentos. Por supuesto que han minado las facultades físicas y la capacidad de pensar para poner en juego su táctica de vida de Chucho Castillo. Vaya golpazos de Rubén Olivares, cuando va a sonar la campana, terminando. Este es el penúltimo round de la pelea. Vamos a ver si se produce alguna reacción de parte del retador Chucho Castillo, que ha sido claramente dominado durante los últimos tres episodios, especialmente los dos últimos. Duodécimo y décimo, duodécimo y décimo tercero. Tiene Rubén Olivares erizado el pelo por una plasta de vaselina, que naturalmente le colocó ahí intencionadísimamente el Cuyo Hernández. El hombre que en la esquina se la sabe de todas, todas. Por fin pudo Rubén Olivares imponer su ritmo, su cadencia. Cuidado campeón, le gritaron por acá, porque esa izquierda que disparó Castillo como esta otra, llevaba, no oiga usted, muy malas intenciones. Claro, para Castillo Magnífica. De todas formas nos parece que para su condición de retador, Chucho Castillo, dentro de su indiscutible calidad, está dejando de hacer el esfuerzo que las circunstancias requieren. Por ejemplo esto, soltar la derecha como acaba de hacerlo y conectársela de lleno al campeón en la cara. Y para proteger su futuro, adquiera una póliza de vida de Seguros América, Van Amex. A la izquierda de Castillo, así como al de Zén. Pero también esos golpecitos duelen. Cuidado con la cabeza que mete Chucho Castillo. Se ven agotados uno y otro después del esfuerzo desarrollado a lo largo de 14 rounds. Conectó con la derecha Chucho Castillo y el wow de la gente que quiere que gane Chucho Castillo la pelea. Empújalo, le dicen, cuando Chucho Castillo trata de cargar el cuerpo sobre la humanidad de Rubén Olivares. Dando golpes por todos lados, volvió a conectar fuerte con la derecha Chucho Castillo y ahora con la izquierda y violentamente con la derecha. Esta es la reacción de Chucho Castillo en el round 14. La reacción de un hombre que quiere instalarse en el trono mundial de su división. El campanero entra en acción y aquí va a terminar. Vamos a ver amigos el último round de esta pelea por el campeonato del mundo de Peso Gallo. El monarca Rubén Olivares y su retador Chucho Castillo que tuvo una tremenda reacción en el round anterior. La vez a su táctica original Chucho Castillo. Le lleva a la derecha fuerte Rubén Olivares cuando entraba confiado, disparando con la mano izquierda. Cuando despegó la mano izquierda, soltó la derecha Chucho Castillo. Llaveando con la mano izquierda Chucho Castillo, resorciando sobre las piernas, exponiéndose a un derechazo como ese que le conectó. Y a esta izquierda se repite Rubén Olivares. Izquierda y derecha por el campeón del mundo. Otra vez la sangre brota por la fosa nasal derecha de Chucho Castillo. Ancho de izquierda, seco de Rubén Olivares. La de Barriles, corona, la genuina cerveza natural. Este es el último round de la pelea. 281.840 dólares de entrada esta noche. 281.840 dólares de entrada. Nuevo récord para funciones bajo techo. La mano izquierda de Chucho Castillo. En los momentos finales, delirantes de la pelea. Lo sujeta Chucho Castillo y van hasta las cuerdas, obligando la intervención del referee Latka. Llaveando con la izquierda y soltando de gancho a la derecha a Chucho Castillo. Ya están en el último minuto del round, en el último minuto de la pelea también. Fuerte abajo, la derecha de Rubén Olivares. Un esfuerzo tremendo desarrollado por uno y otro a lo largo de 15 episodios. En algunos de ellos conectándose, castigo verdaderamente brutal. Los hombres de mano pesada. Otra vez provocando el clinch Chucho Castillo. En los últimos instantes de la pelea. Y se desborda el público en un ulular que estremece. Fuerte izquierda por Rubén Olivares. Y se acagó. Ha terminado Santana terminando la pelea. ¡La pelea! ¡Gracias! ¡Gracias! ...a decision for you George Latka, the referee, gives it 9-4 Rudy Jordan, the judge gives it 7-6 Dick Young, the judge gives it 10-5 still the bantamweight champion of the world by unanimous decision Ruben Oliveira